A mí al principio me costó un montón, yo empecé en 2020, con la pandemia, todo, o sea, tenía un montón de dudas, empecé a buscar información, todo en internet, y después el grupo que fue a mi casa, con Patri, me explicaron, hablaron. Lo importante que es donar también porque ahora estamos donando leche y estamos dando de mamar en realidad a ciento y algo de niños que están en el neo, o sea, mirá, se me pone la piel de pollo, solo decirlo, y lo más lindo es dar la teta, no hay que dejar de dar la teta, el alimento para ellos y el bien para ellos, los bebés que tenemos. Yo estoy re feliz de donar porque antes de dejar en la ropa, porque te queda en la ropa, lo que se sale, o donde sea, prefiero donar. Fue la decisión que tomamos en familia cuando empecé en 2020, y ahora en febrero fui mamá, y llegué a mi casa y empecé a tratar de comunicarme porque había perdido el número, así que me ayudaron por internet buscando el número del banco de leche y así fui donando de nuevo.